Hola amigos del Dictamen Online, mi nombre es Yoria y hoy veremos algunas opiniones y preferencias en este 14 de febrero. Mi nombre es Alberto Carrasco Pérez y lo que más me gusta del Día de San Valentín es convivir con la gente que quieres y dar buenos sentimientos y regalos. Mi nombre es Vanna Encristar Juárez Vadillo y lo que más me gusta del Día del Amor y la Amistad es convivir con mis amigos y con mis familiares y regalar cosas y que me regalen. Hola, mi nombre es Karina y para mí el Día del Amor y la Amistad es un día para compartir con los amigos, con la familia o con su pareja y pasar un buen rato del Día de Paz y Amor. Mi nombre es Silvia José del Rey Quijano y pues no, no tengo novia pero tengo amigos y lo que más me gusta del Día del Amor y la Amistad es que convivo con mis amigos y bueno, siempre estamos en convivencia con mis compañeros y mi familia. Me llamo Jacqueline Cruz Carrasco, me gusta el Día del Amor y la Amistad que pues da muchos regalos y hay mucha amistad y mucha paz en todo, con los amigos y con la familia, ¿no? No, no tengo novio porque considero que estoy muy joven. Me llamo Tania América Sara Tesosa y no tengo novio, para mí el Día del Amor y la Amistad es convivir con nuestra familia, amigos o si tenemos novios compartir con ellos, decirnos cosas lindas y regalarnos cosas y yo. Bueno, yo me llamo Kola Miranda Gil, no tengo novio porque siento que es una distracción y pues prefiero enfocarme a la escuela y el Día de San Valentín no solo para las parejas sino también para los amigos y dar regalos y pasársela bien. Mi nombre es Karen Bernal, tengo 14 años, no tengo novio porque siento que en esta edad es mucho mejor tener amigos para no buscarnos broncas o lastimarnos innecesariamente. Y para mí el Día del Amor y la Amistad pues creo que se debería representar todos los días y deberíamos celebrarlo con nuestra familia, con nuestros amigos y pues dando obsequios y dando pequeños detalles. No tiene que ser lo más caro sino que salga del corazón. Mi nombre es Alexis Montezuma Cruz y pues no tengo novia y pues desearía tenerlo porque el Día del Amor y la Amistad, o sea el 14 de febrero es para compartir con amigos y pues tu novia o novio y regalarle cosas como chocolates, osos, flores, lo más esencial. No importa que sea caro o barato, lo que importa es el detalle. Aún no tengo novio porque no he encontrado a la persona que en verdad tengo que querer por toda mi vida. Mi nombre es Vaya Rosario Cobos y no tengo novia porque son muchos problemas y lo que me gusta del Día del Amor y la Amistad es que convivo con toda aquella persona que yo quiero, compartimos nuestros sentimientos y la pasamos muy bien. Mi nombre es Naida Rodríguez y no tengo novio y me gusta el Día del Amor y la Amistad porque puedo convivir con mis amigos y regalar cosas. No tengo novio porque no. Hola, yo soy Jorge, no, no tengo novia, no me gusta el Día de San Valentín porque si tuviera novia sí me gustaría, pero ahorita que no tengo no me gusta, me siento demasiado solo. Mi nombre es Paulina Favola Arano y no tengo novio porque no me gusta nadie de mi escuela, están bien feos. Me llamo Fernando Lizárraga y lo que más me gusta del Día del Amor y la Amistad es estar con mis amigos y con la gente que quiero. No tengo novia, soy soltero. Soy Edgar Hernández, no tengo novia porque no he conseguido, no he buscado la indicada. Lo que más me gusta del Día del Amistad es los regalos, el amor y todo lo demás. Mi nombre es Eduardo Vargas Parra, no tengo novia y me gusta que me regalen chocolates. Me llamo Luis de Jesús, no tengo novia porque no me quieren y lo que más me gusta es que se acuerden de mí. Mi nombre es Elsa Mayrani Espinosa Martínez, me gusta el 14 de febrero porque es un día muy bonito porque convives con tus amigos. Y no tengo novio porque todos están feos. Mi nombre es Cristina García y yo opino que el amor es un sentimiento y una forma de expresión que va más allá de nosotros. Porque es como el sentimiento que conviven dos personas que se aman y que se quieren. Es como un sentimiento sin poder explicarse, te quedas sin palabras. Es querer y creer que todo lo que te dicen, todas las películas y libros de pronto tienen sentido. Yo creo que ese es el amor. No tengo novio porque soy una sola, es cierto. Porque no sé, no lo estoy buscando. Me llamo Marisol y la verdad no tengo novio porque no sé, no sé, solo no tengo novio. Lo que pienso del amor, pues siento que hay personas que quieren tener una idea del amor pero en realidad no. Porque dicen, por ejemplo, hoy lo amo y nada más, llevan como una semana y es un poco apresurado. Feliz Día del Amor y la Amistad para todos los amigos del dictamen online.